Aquí ya me lave Que ya subí nave Aquí ya me lave Que ya subí nave Ya que sara fere ya me tuchisana koi paba Mehta a dil de a vara tere tere pe kaha se yada Aquí ya me lave Que ya subí nave Aquí ya me lave Que ya subí nave Que ya subí nave Yuna azor se ban gayi khaba meire Yuhar pao me tira ni tira ni tira ni Aquí ya me lave Que ya subí nave Que ya subí nave Que ya subí nave Gracias por ver el video